Las fronterias de Queen, segunda parte Ven Queen, ven aquí, ven, ven Ya no te aguanta Ven, Queen bonito, ven Pues si, esta Algaro viene conmigo, voy a dejar mal a Mabel Ven Sí, que mal es el que yo llamo yo No, Algaro no sé si es algo que tiene más claro ¿Tú no has visto los buitres y los rapaces que se suenan al brazo? Pues este igual A ver, déjame, vamos a hacer una competición Ah, no, yo a lo... Vamos a ver a quien quiere más Queen Toma Queen, Queen Ven aquí, Queen, mira Vamos a pelear Toma Cosita, cosita más bonita, otras cositas Ven, ven aquí Toma El pájaro aguerrido se acerca con las pausas abiertas al piñón Te he ganado Me encanta que los planes salgan bien Me encanta que los planes salgan bien O que los planes, ¿qué dices? Que los planes Jejeje Ve, bebe aquí Se ha caído el piñón Sí, sí Que luego el cobarre y el no barre Venga Allá, una estima Bueno, ya luego se lo encuentran y es otra sorpresa Ven, ven Me encantan las sorpresas Cuando se encuentra la comida por el suelo ya es una fiesta Ven, cosita, ven Así El hombre luego que hago ya es el que está en aquel balcón Que lo dejan encerrado todos los días Ven, ven, escuchate Venga, pajarito por aquí Déjame que te deshaces ¿Eh? 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 ¿Te lo dejas encerrado? Se cabrea ¿Pero mucho, mucho? No Se cabrea si le miras ¿Pero se mete por la noche a dormir o no? No, por si cae encerrado ¿Ya le ha pasado alguna vez? Le cabrea un poco la cámara, ¿eh? Sí Pues tiene un pelotito rojo que no le mola Aquí hay un joven indignado En la puerta del sol No, 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 no No, 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 no Ah, ya los indignados Jo, me hacía el oído Indígnate, jo, indignado, ven Ven, sí Adiós